Me encantó mucho cuando Frehans llegó como pároco, cura en nuestra comunidad. Yo tenía 17, 18 años. No me imaginaba que iba a vivir una aventura que podría me traer, por ejemplo, acá en esta sala, con ustedes. También porque era un chico, un muchacho que buscaba muchas respuestas a preguntas profundas que tenía. Por ejemplo, con el sufrimiento que yo vivía y experimentaba entre mi papá y mi mamá, mi mamá de Italia, Milano, mi papá brasileño, encontró mi mamá en Milano y se casaron. Venían para Brasil, muy católicos, buscaban mucho la fe, la iglesia. Desde pequeños nosotros crecemos en este ambiente, pero el sufrimiento, por ejemplo, de mi papá, que era alcohólico, y otros sufrimientos no permitieran que nosotros en casa viviéramos en un ambiente tranquilo, armonioso. Era una búsqueda constante, permanente, nosotros desde el chico y yo, mi hermano, mi hermana, nos preguntábamos siempre. Como ustedes pueden imaginar, uno que hay problemas de alcohol, no permanece mucho tiempo en trabajo, aunque mi papá era administrador, abogado, mi mamá también, pero no había perseverancia. Entonces, hoy entiendo que fue una gracia de Dios el malo que vivimos en casa, porque este cambio hizo con que nosotros fuéramos para la ciudad de Guaratinguetá, donde un año después llegó Frejans. Frejans, somos misterio, naturalmente en esta ciudad nosotros participamos de la parroquia, el cura, el nuevo cura llegó con 33 años, no había cabellos blancos, era muy joven, recién ordenado sacerdote. Y en las homilías Frejans hablaba de las experiencias que hacía. Nosotros escuchábamos la palabra, el evangelio, en cambio de explicar mucho, él contaba las experiencias que procuraba hacer de la palabra divina. Y me encantó mucho, lo busqué para conversar, hice muchas preguntas, y después de la primera conversa yo volví para casa con una decisión muy clara, porque yo comprendí que el problema no estaba en mi papá, porque lo juzgaba mucho, no aceptaba lo que él hacía. Había dos partidos en casa, el partido de papá, el partido de papá, yo comprendí que fue una descoberta para mí extraordinaria. No sabía que dentro de mi papá, no sabía que dentro de mi papá, en mi papá estaba Jesús. Entonces, cuando yo volví, tomé una decisión clara, yo quiero amar mi papá, vendo Jesús en él. Y fue como un paso así muy sencillo, porque naturalmente yo entendí que no hacía cosas que no había, no había la posibilidad de hacerla. Entonces, por ejemplo, a mi papá le gustaba mucho el café, y fui a la cocina, y con el pensamiento claro, racional, y fue racional, porque sentimiento no tenía. Yo voy a hacer un café para él, y él lo tomó, me miró, no dice nada, tal vez sorpreso, y continuó a leer su periódico. Yo quería que le hiciera alguna cosa, pero poco a poco, en la parroquia, yo escuchando a Frey Hans, después me pregunté, es tan fuerte lo que él habla, debe haber una cosa por detrás, pero él no hablaba lo que había por detrás. Después descubrí el movimiento de Focolani, devoré los libros de Chiara, y comencé a comprender siempre más amor gratuito. Entonces, volví a casa de nuevo, he hecho un nuevo tentativo de amarlo. Me disculpa si yo pongo algunos puntos en detalles, pero yo siento que fue esto que hizo con que... Yo llegué en esta calle, donde los 20 muchachos se reunieron para drogarse. Entonces, no fue la atracción por salvar drogadictos, pero fue una descoberta que yo puse a hacer cuando escuché a Frey Hans hablar, y cuando me metí a vivir esto con mi papá. Entonces, a mi papá le gustaba mucho caminar, papá, a mi papá. Ya estaba pensionado, y un día yo le miré y vi que estaba para salir. ¿Puedo ir contigo, papá? Él quedó así callado. No, no nada. Porque nunca hacía esto. Entonces, empezamos a caminar en silencio. Y yo pensando que era Jesús en él, yo empecé a amar de mí, de la escuela. Y en este momento yo descubrí el grande amor que había en él, que mi juzgamiento no permitía ver. Porque yo no miraba los defectos, las cosas malas. Descubriendo este amor que había en él, me pareció que se liberó una fuerza dentro de mí, y dentro de él también, que empezamos una amistad maravillosa, una conversa, otro después de otra. Y mi mamá sintió un cambio que no sabía explicar quién era. Seguramente, acompañado por Frank Hans, empezó un proceso de recuperación dentro de mí, en primer lugar, en mi mamá y mi papá, que, haciendo un resumo, desde una duración de dos años, hasta que mi papá no tomó más. Empezamos una experiencia muy fuerte de cambio, tal vez no de los temperamentos, los temperamentos que son muy fuertes, porque ella como milanesa, mi papá como del nordeste de Brasil, y yo más aún fuerte. Permanecemos con nuestros temperamentos, pero descubrimos la posibilidad que podríamos vivir juntos, vivir conversando, buscando recomezar siempre. Fue para mí una cosa extraordinaria, así que mi papá encontró un trabajo en Mozambique, en África, y mi mamá también, como abogada del Ministerio del Comercio Interno. Podrían ir todos. Y después que yo tuve la posibilidad de hacer esta experiencia con ellos, yo sentí que no era el caso de ir. Y yo quería mucho dividir esta experiencia con otras personas en la comunidad. Pregunté a Frank Hans, y no, puede ser que sea una experiencia buena. Todo se fue. Y yo me quedé con mi tía. Y por este motivo, hoy lo comprendo también, si me preguntara por qué no fuiste para Mozambique, hoy lo comprendo. Y con este cambio, se pasó que sucedió, yo cuando venía de la misa o de mi trabajo, pasaba por esta esquina donde se encontraban todos estos 20 muchachos para adorarse. Dentro de mi corazón vino el deseo de repetir la misma experiencia que yo había hecho con mi papá. Fue una cosa extraordinaria. Experimenté la misma cosa con ellos. La verdad que tenía miedo y acercarme. Fue una palabra de Evangelio de San Pablo en la Carta de los Corintios, donde yo leí junto a la comunidad, me hice débil con los débiles. Que me dio el coraje de acercarme, perder el miedo, empezar la misma experiencia que yo he hecho con mi papá. Y en este momento no voy a entrar en detalles, pero fueron dos meses extraordinarios, con muchos hechos fantásticos. Solo conto uno, que tal vez fue el acontecimiento que hizo explotar lo que después se cambió en la presencia. Uno de estos muchachos hacía cumpleaños, cuando yo volví para casa, mi hermana que volvió de África, muy encantada de verme, siempre feliz que yo volvía de estos encuentros, hizo una torta, me presentó y me dijo, mira, yo quiero participar de esta experiencia. Y cuando he hecho esta torta, yo la hice pensando en Jesús, en este muchacho que tú me contaste. que hacía el cumpleaños. Lleva para él. Y yo la miré y dije, no, tú vienes conmigo. Ella vino, nosotros celebramos en la calle este cumpleaños, y se creó una atmosfera tan extraordinaria, que me pareció verdaderamente que yo estaba en la misa. Parecía una eucaristía que nosotros vivimos, porque estos muchachos trataban a mi hermana como una reina, así, con un amor, un cariño extraordinario. Entendí que llegó el momento de revelar, de hablar abertamente, todo lo que pasó en mi corazón antes. Entonces, le invité para participar de la misa, le hablé a la eucaristía en la parroquia, y vino, y ahí empezó la experiencia. Después, él atraió otros cuatro, porque vieron que hubo un cambio muy fuerte. en este momento, mi papá y mi mamá volvieron de África, encontraron nuestra casa llena de drogaditos, a la noche. No estábamos viviendo aún juntos. Ellos sentían este amor, los cinco primeros que empezaron con nosotros, de la acogida en la parroquia, con Frejans, y también a casa. Mi papá, por ejemplo, cocinaba muy bien. Él hacía una sopa o una minestra. Le gustaba mucho llegar a casa y sentir este amor de mi papá y mamá. Nosotros no estábamos preocupados a resolver problemas de nada. Era un encantamiento por ver que el Evangelio es fuerte, verdadero, puede cambiar mi vida y la vida de los otros. Y después nació la idea ¿por qué no vamos a vivir juntos? Yo como Jen, la parte jovenil del movimiento folclare, quería vivir una experiencia ya en casa, como una unidad, como una... Y así decidimos alquilar una casa, como venimos con Frejans, los muchachos decidieron dejar la casa de sus mamás, todos vivían la casa de sus mamás, pero era una confusión. Estaba en el proceso y así nació la primera casa y Frejans ganó la primera propiedad para lo que sería la Facenda de la Esperanza, que no había este nombre. Y con la comunidad construyó la primera casa y por eso no tuvimos más necesidad de pagar el alquiler. Pero desde el principio nos encantó el deseo y la voluntad de vivir como los primeros cristianos, poner todo en común, los que tenían un sueldo, como yo y otros amigos, poníamos en común, ellos también hacían lo mismo. así que creció y se desarrolló poco a poco los pilares de la recuperación del método terapéutico que se consolidó en el primer pilar la espiritualidad, en el segundo el trabajo como vía de sostenimiento, de amplio sostenimiento, en el tercero la convivencia en familia, en pequeñas casas. No sabíamos que esto iba a ser los pilares de esta obra que hoy se replica, se multiplica en todos los lugares donde se abre, por ejemplo, acá en Argentina ya son cinco, hace cinco días, ¿cuántos cinco días? ¿no, Marcelo? Eduardo, ¿qué? En la asamblea estaba Eduardo, ¿no? Marcelo, Donicio, aprobamos la abertura de otras seis en Argentina, todas donaciones en Paya Blanca, Formosa, Mendonça, Mendonça II, Tucumán, Salta, todas donaciones de propiedades, algunas listas, por ejemplo, en Paya Blanca es una propiedad que nos digamos en Paya cayó queixo, como se dice, como se dice en español, muy linda, con casas todas listas, que está cerrada porque era un hogar de niños que acá, como en Brasil, las leyes no permiten más que se desarrolle o el trabajo es así. entonces, por el fanato, se dice, la diócesis Dios se dio donar para esto. Y ahora estamos, una vez, Frehans hizo en estos días una asamblea general de todas las hacendas, corriendo atrás de lo que Dios pide porque reconocemos las limitaciones de nuestras fuerzas, no solo porque reconocemos como todos nosotros los pecados que tenemos, pero las limitaciones de las fuerzas delante de un desafío muy grande porque son 44 hacendas que ya nos donaron, 87 funcionando, y si vos, ustedes me preguntan ¿quién va a hacer cargo de estas hacendas? No sabemos responder, no sabemos responder, pero cuando el Santo Padre estuvo para visitar a nosotros en la Casa Madre en 1907 para abrir la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Caribeña en Aparecida, Frehans lo invitó para visitar junto con los dos mil chicos que radonamos, que éramos 43 hacendas en aquel periodo, hoy son cinco años, somos 87, hubo un boom, ese de 2007 hasta 2012, voy a preguntar a mí, a Frehans, ¿quién serán los responsables de estas otras 44 que se abrieran? no sabíamos responder, o sea, la conversión que sentimos que debemos hacer nosotros cada momento, es creer y decir sí al obispo que nos pide, porque fueron estas otras 44 que se abrieran, todas fueron los mismos que nos pidieran, ¿no? En todas las aperturas de las hacendas, muchachos, jóvenes, como por ejemplo, Domicio, ¿eh? En 2007, ¿dónde estabas tú, Domicio? En el sur de Brasil, Toledo. Toledo, recién empezando como responsable de una hacendas, ¿no? Entonces, Domicio había terminado la su experiencia de nueva vida, la recuperación en Manaus y el de Amazonas, y no pensaba que un día iba a estar acá hablando portuñol, ¿no, Domicio? No. Eh, a cargo de los hijos de porteños, ¿no? Que están acá en Quilmes, con la diócesis de Quilmes. Y tampoco Marcelo, que es regional de todas las haciendas de Argentina, Paraguay, Uruguay, y ahora Bolivia, no pensaba que iba a estar acá a cargo de así que como son, como ustedes experimentan en las obras comunidades que son responsables, muchas veces nos piden para dar pasos que no tenemos, no sabemos de dónde sacar fuerzas de personas, pero sentimos en este momento que Dios nos pide este paso de conversión, créanme, eh, tira la red al lado derecho del parco. o sea, aunque ya buscamos pescar, no logramos con nuestras fuerzas, pero estamos en el momento así, creyendo que tenemos que obedecer al Señor que pide que eche la red al lado derecho del barco, porque Él ya tiene los peces fritos en la playa, tenemos que recordar eso, porque cuando los discípulos llegaran, Él ya tenía hecho, ya, entonces, las próximas haciendas vamos a intentar también con las oraciones de ustedes apoyo como están haciendo ahora, nos sentimos visto como un apoyo concreto que yo ya estaré preparando y haciendo a su parte. Para dar un ejemplo plástico, cuando empezamos en Alemania, nosotros estábamos conscientes que la droga en Alemania es diversa de acá en Brasil, heroína, por ejemplo, no tenemos en Brasil casos o situaciones así, entonces, estábamos preocupados si iba a tener el mismo resultado y vimos que los resultados fueron los mismos, pero lo que nos sorprendió fue el hecho que la parte femenina empezaran a llegar chicas con problemas de bulimia y anorexia. Anorexia. Y los médicos, por ejemplo, la primera que llegó, era la sobrina de un sacerdote, ya no tenía más oquecer, estaba piel ósio, ósio, llegó, vamos a correr, viviendo este método, ella empezó a recuperarse, a comer, y los médicos no lograron explicar, y después, naturalmente, el resultado se desparamó, empezó a llegar más allá de chicas con problemas de droga, solo chicas con problemas de bulimia. Y siempre más, hoy ya son más de ocho años, ahora estamos experimentando acá, con Brasil como acá también, tenemos una lariojana que está en nuestra fazenda femenina de Quilino, ya no tenía chance también, estaba muy mala, ya son dos años, gordita, ya quiere volver para empezar también acá, hubo un cuestionamiento en la parte médica, qué pasó, y todo esto comproba lo que Regal explicó y estamos descubriendo esta cuestión que lamentablemente los psiquiatras y los médicos, no todos, pero tienen resistencia en aceptar los tres niveles, o sea, como el espiritual, psicológico, físico, entonces, por eso estamos en el tema ahora con los resultados de ver que ellos llegan en primer lugar como carentes, no estamos en contra lo que AA que es una cosa extraordinaria en el mundo, conocemos que es la obra que más recupera en el mundo, pero queremos desarrollar este pensamiento pero los resultados que tenemos que ellos llegan con necesidad de amar es ser amados a ver, la segunda pregunta hay que tener segunda pregunta sobre la despenalización ah, sí, la pregunta sobre la discriminación sobre la discriminación de la droga mira hay que dar una respuesta en la sociedad con los gestores públicos tienen esta porque justamente no 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 hay corajosos como se dice valientes en la parte pública que propongan valores entonces por eso nosotros entendemos que como ellos tienen que dar una respuesta porque los padres y madres están muriendo y por eso dan una una respuesta una alternativa que seguramente para nosotros no es la alternativa porque ya vimos con los propios ojos lo que se pasó en Holanda y en Suiza nosotros ya hace pocos meses empezamos una fazenda en Suiza y fuimos mucho cuestionados tanto en Alemania ya son cinco facendas en Alemania y ahora también en Suiza pero nuestros resultados testimonian que la despenalización no es el camino y digo más el hecho que hay penalización los nuestros chicos los nuestros jóvenes nos dicen yo estoy acá porque sufrí una pena y por eso tomé una decisión el peligro está que cuando se despenaliza el proceso de muerte se acerca más porque en la penalización muchos de nuestros chicos dicen que como yo tomé un susto un golpe cuando yo entré a la cárcel en este momento yo decidí porque hasta el momento que yo mi papá y mi mamá daban todo yo tenía dinero ropa lavada comida pero la libertad llega a un punto que cuando hay la pena es como si dice una pared